Voy a decir que mi parte es mía, la esquinita de mi roso Que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto Y algo más que eso, me sorrita el seso y me defiende el peso De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río Me cuesta abrir los ojos, que lo hago poco a poco, que sea que en ti encuentre cerca Me guardo tu recuerdo, como el mejor secreto de dulce fiesta en este dentro Hay un trozo de luz, en esta oscuridad, para prestarme calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma Siempre me quedará La gruesa de la arena, volver a respirar La lluvia que quedará La lluvia que quedará Sobre este cuerpo y mojará La flor que cae en mí Y volverá a respirar Y cada día un instante volveré a pensar en ti Y cada día un instante volveré a pensar en ti Y cada día un instante volveré a pensar en ti La parte, la esquina de mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida Ahora que todo sea perfecto Y algo más que eso Me sorbita el santo y me defiende el peso De este cuerpecito mío Que se ha convertido en río Siempre me quedará La huella me vendrá Y volverá a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a vivir Y cada día gritará Y volverá a respirar La huella me vendrá Y volverá a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a vivir Y cada día gritará Sobre este cuerpo y mojará Que me parte La esquina de mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida Ahora que todo sea perfecto Y algo más que eso Me sorviste el seso Y me defiende el peso De este cuerpecito mío Que se ha convertido en río Siempre me quedará La huella me vendrá Y volverá a respirar La lluvia que caerá La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a vivir Y cada día gritará Y volverá a respirar Y volverá a respirar Y volverá a respirar Y volverá a respirar Y empezar a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará Y volverá a respirar Y volverá a vivir PYM JBZ ¡Gracias! Gracias.